Bienvenidos a otro episodio de Educación Sexual para Todos. En esta ocasión, exploraremos la conexión entre la educación sexual y las habilidades de comunicación, y cómo mejorar estas últimas puede llevar a una mayor intimidad en las relaciones. La comunicación es fundamental en cualquier relación, especialmente cuando se trata de temas íntimos y personales como la sexualidad. Sin embargo, a menudo subestimamos el papel que juega la comunicación en nuestra vida sexual y cómo puede afectar nuestra capacidad para conectarnos con nuestra pareja de manera significativa. En este video, desafiaremos esa percepción y destacaremos la importancia de desarrollar habilidades de comunicación efectivas en el contexto de la educación sexual. Exploraremos cómo una comunicación abierta y honesta puede fortalecer la conexión emocional y física entre las parejas y cómo puede mejorar la calidad de su vida sexual en general. A lo largo del episodio, proporcionaremos consejos prácticos y ejemplos de cómo mejorar la comunicación en la relación. Desde aprender a expresar tus deseos y necesidades de manera clara y directa, hasta escuchar activamente a tu pareja y mostrar empatía hacia sus experiencias y sentimientos. Es hora de dejar atrás los malentendidos y las suposiciones y abrirnos a una comunicación más auténtica y genuina en nuestras relaciones. Así que prepárense para aprender nuevas habilidades y descubrir cómo pueden transformar su vida sexual y emocional para mejor. Un dato curioso fascinante sobre la relación entre la educación sexual y las habilidades de comunicación es cómo estas dos áreas se complementan y se refuerzan mutuamente para crear una experiencia íntima y satisfactoria en las relaciones. Investigaciones recientes han demostrado que las parejas que tienen una comunicación abierta y honesta sobre temas sexuales tienden a tener una vida sexual más satisfactoria y saludable. Esto se debe en parte a que la comunicación efectiva reduce la ansiedad y el estrés asociados con la intimidad sexual, lo que permite a las parejas relajarse y conectarse más profundamente. Además, la educación sexual proporciona a las personas el vocabulario y la comprensión necesarios para expresar sus deseos y necesidades de manera clara y sin ambigüedades. Cuando las parejas pueden comunicarse abiertamente sobre sus preferencias y límites sexuales, se crea un ambiente de confianza y respeto mutuo que es fundamental para una relación saludable. Un aspecto interesante es cómo las habilidades de comunicación adquiridas a través de la educación sexual pueden tener un impacto positivo en otras áreas de la vida de una persona. Por ejemplo, aprender a comunicarse de manera efectiva en el dormitorio puede mejorar las habilidades de negociación y resolución de conflictos en otras áreas de la relación, como las finanzas o la crianza de los hijos. En resumen, la educación sexual y las habilidades de comunicación están intrínsecamente relacionadas y juegan un papel fundamental en la creación de relaciones íntimas y satisfactorias. Al comprender y valorar esta conexión, podemos trabajar hacia una comunicación más abierta y honesta en todas las áreas de nuestra vida, lo que nos permite experimentar una mayor intimidad y conexión con nuestros seres queridos. Las habilidades de comunicación juegan un papel crucial en la vida sexual de una pareja. Una comunicación abierta y efectiva puede mejorar significativamente la calidad de la intimidad compartida, permitiendo a cada miembro de la pareja expresar sus deseos, necesidades y preocupaciones de manera clara y respetuosa. Cuando las parejas se comunican abiertamente sobre su vida sexual, se crea un espacio seguro para explorar nuevas experiencias, expresar fantasías y abordar cualquier problema que pueda surgir. Esto promueve un mayor entendimiento mutuo y fortalece el vínculo emocional entre ambos. Además, una comunicación sólida en el dormitorio puede llevar a una mayor satisfacción sexual. Las parejas que se sienten cómodas hablando sobre sus preferencias sexuales son más propensas a experimentar niveles más altos de placer y satisfacción en sus encuentros íntimos. Por otro lado, la falta de comunicación o la comunicación inadecuada pueden llevar a problemas en la vida sexual de la pareja. La incapacidad para expresar deseos o resolver conflictos puede resultar en insatisfacción sexual, frustración y resentimiento. Sin embargo, aprender y practicar habilidades de comunicación efectivas puede transformar completamente la vida sexual de una pareja. La comunicación abierta y honesta promueve la confianza, la intimidad emocional y la satisfacción sexual mutua. En resumen, mejorar las habilidades de comunicación puede tener un impacto profundo en la vida sexual de una pareja. Al cultivar una comunicación abierta y respetuosa, las parejas pueden fortalecer su conexión emocional, explorar su sexualidad de manera más plena y disfrutar de una vida sexual más satisfactoria y saludable. Ahora que hemos explorado en profundidad la relación entre la educación sexual y las habilidades de comunicación, es el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido. Te invitamos a comenzar a trabajar en tus habilidades de comunicación en el ámbito sexual. Dedica tiempo a hablar abiertamente con tu pareja sobre tus deseos, necesidades y preocupaciones. Escucha atentamente sus palabras y muestra empatía hacia sus experiencias y sentimientos. Además, te alentamos a buscar recursos adicionales sobre comunicación sexual y educación sexual para seguir aprendiendo y creciendo en esta área importante de tu vida. Hay una gran cantidad de libros, cursos en línea y terapeutas sexuales que pueden ayudarte a mejorar tus habilidades de comunicación y enriquecer tu vida sexual. Recuerda que la comunicación es una habilidad que se desarrolla con la práctica y el tiempo. No tengas miedo de cometer errores o de enfrentar desafíos en el camino. Lo importante es seguir comprometido con el proceso y estar abierto a aprender y crecer junto a tu pareja. Finalmente, te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y seres queridos para que también puedan beneficiarse de esta información. Juntos, podemos promover una cultura de comunicación abierta y saludable en torno a la sexualidad y mejorar la calidad de nuestras relaciones íntimas. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y aprendizaje. Esperamos que este video te haya inspirado a reflexionar sobre tu propia vida sexual y a tomar medidas para mejorarla. Nos vemos en el próximo episodio de Educación Sexual para Todos.